Muchas gracias. Este tipo de eventos luego producen una compra masiva de Emoal, porque lleváis aquí tres horas por lo menos. Quieto, ¿qué ha pasado ahí? Eso es por lo del Emoal. Muchísimas gracias. La Musgaña, pues estamos encantados de estar aquí, sobre todo ellos vienen de fuera, yo vivo aquí. Y la Musgaña ha bebido mucho del Patillas, no solo del bar en sí y de mando, sino de lo que significa el Patillas. Patillas significa tradición y en Burgo sabemos que la tradición es un poco donde podemos vender un poco la moto. El señor Aparicio lo sabe, ¿verdad? Somos tradición. Podemos tener aeropuerto, pero es que es muy pequeño. Pero el Pati no me da. Vamos a tocar las danzas de Burgos. Y nosotros nos sentimos orgullosos de tocar estas danzas, porque no hacemos música tradicional. Hay otra gente que lo hace como lo tienen que hacer, de una manera más ortodoxa, pero nos gustaría mucho que nos ayudéis a hacer algo que hemos recorrido medio mundo tocando y que a la gente le encanta. Y que es como para la Musgaña, las danzas de Burgos son nuestro hit parade, así que os invitamos a que disfrutéis de estas danzas de Burgos dedicadas a mando, no, todavía no, a Chari, porque es una santa también, hombre. Un, dos, tres, un. ¡Adiós! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 En Burgos hemos batido el récord, porque donde más hayamos tocado era en Vancouver. Ahora hemos tocado más en Burgos. Si le puedo decir a Vicente Herrera que nos lleva a más sitio, por favor. ¡Pucha! Para mí el Patillas ha sido una escuela, donde la primera vez que vi a Mariano tocar, yo la verdad que descubrir el flamenco de mano de Mariano es un lujo. La primera vez que escuché música folk y la musgaña, yo escuché la musgaña antes de ser miembro de la musgaña, era fan de la musgaña, fíjate, no me lo agradecen. Y fue en el Patillas, de mano de Miguel Ángel, de mucha gente que hoy no está aquí. Y lo que más me apasiona de Amando es su pasión por el cine. Es un ser que ama el cine y que le gustan mucho las películas. Yo antes de ir a una película le pregunto, y no siempre acierta, pero se lo suelo preguntar. Me gustaría tocar una melodía que creo que ya es parte de la banda sonora, no solo de su película favorita, sino de él. Y con esta melodía decirle a Amando que con Patillas o sin Patillas, pues te quiero mucho, de verdad. ¡Aplausos! 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 También me gustaría presentar a la musgaña, Carlos Beceiro, Jaime Muñoz, Jorge Arribas. Muy rápido, agradecer también a toda la gente, pero sobre todo a los que se han metido un currazo tremendo, ha sido la gente del equipo. Un aplauso para la gente del equipo. ¡Aplausos! Muchas gracias. Lo iban a haber hecho como el Patillas, con la luz a 120, pero era bastante complicado. Y ya no nos enrollamos más. Nosotros hemos compuesto, bueno, aquí lo puedo decir, porque a nivel así de grupo solo puedo decir que lo hemos compuesto. No, lo he compuesto yo, me hace ilusión. He compuesto el pasodole del Patillas. Lo hemos tocado en Moscú, lo hemos tocado en Estados Unidos, lo hemos tocado en Moscú. Fuera divertido porque iban traduciendo, hablaban, bueno, la verdad que en el Patillas a las 5 de la mañana todo el mundo habla como en ruso un poco. Pero iban traduciendo y en el momento, guapo, guapo, el pasodoble del Patillas. Entonces me hizo mucha ilusión tocar el pasodoble del Patillas en Moscú. Y es un pasodoble que está hecho desde el corazón y que lo hemos hecho un poco de la manera más tradicional. Pero Amando me ha prometido una cosa y yo me gustaría que no me defraudara porque no lo ha hecho hasta ahora en todos estos años y seguro que no lo va a hacer. Que es bailar el pasodoble del Patillas. Amando, escucha una cosa. Escucha una cosa. Déjame explicar. Antes de levantarte, antes de levantarte. Aquí Chari, las veces que lo hemos hecho, la que se arrima más es Chari. Te pido por favor que hoy que es tu día te arrimes, Amando. Como se dice... ¡Ale! Esto. Bueno. Y no lo... No lo vamos a hacer como anécdota o como diversión, sino porque realmente, realmente a mí me emociona ver que después de los años dos personas se pueden querer tanto. Así que va dedicado a Amando y a Chari. Pasodoble del Patillas. Amando, por favor. Un, dos, tres, un... No, vamos, espera un segundo, un segundo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero pensé que le iban a bailar ahí en el pasillo, ¿no? Vamos a esperar, por lo menos. ¡Qué emoción, por favor! ¡Ay! Amando, vaya chavala tienes, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal